Solicita tu crédito Goyo, vení a Goyo. Keylor Navas viajó a España para ser presentado por el Real Madrid. Nueva vía a San Ramón costará 50 millones menos que con OAS, según propuesta que avala el MOP. Señales para reducir atropello de animales silvestres se colocarán en 50 puntos prioritarios. Estas son las noticias más importantes para iniciar este lunes 4 de agosto. Buenos días. Keylor Navas viajó a España para ser presentado por el Real Madrid. El equipo merengue anunció este domingo el fichaje para las próximas 6 temporadas del portero de la selección de Costa Rica, Keylor Navas. Hasta ahora en las filas de Levante y uno de los arqueros más destacados en el Mundial 2014. Yo siempre lo pensé, siempre lo tuve en mi corazón. Le pedí a Dios que me diera salud para dar cada entrenamiento, cada partido lo mejor de mí. Entonces yo creo que esto llega en el momento que tiene que llegar porque Dios así lo quiso y estoy súper agradecido. Nueva vía a San Ramón costará 50 millones de dólares menos que con OAS, según propuesta avalada por el MOP. Construir la carretera San José-San Ramón, mediante el proyecto impulsado por el Foro de Occidente, costará 473 millones. La propuesta es 50 millones más barata que el fallido contrato de Concepción con OAS. La iniciativa será enviada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en las próximas dos semanas a la Asamblea Legislativa, con un texto sustitutivo del anterior proyecto de ley. El nuevo texto establece el financiamiento por medio de un FIDEICOMIS. Nuevas señales para reducir el atropello de animales silvestres se colocarán en 50 puntos prioritarios. Unas nuevas señales de tránsito buscarán reducir el número de animales silvestres atropellados en las carreteras nacionales, así como prevenir a los conductores y evitar accidentes. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes identificó 50 puntos prioritarios donde se empezará a colocar este tipo de señalización.